Una de las grandes tareas del Estado y seguro de la cual el gobierno ha sido poder lograr igualdad, poder mejorar los escenarios donde algunos tienen menos y otros tienen mucho, pero aquellos que tienen menos que puedan subir su nivel, que puedan mejorar sus condiciones no solamente laborales, sino también el entorno familiar. Y en ese sentido, un gran trabajo es el que realiza CENSE. Hoy día nos acompaña su director Daniel Hanna, que además hoy día viene muy bien acompañado de Luzvenia Somoza y Cecilia Vega, quienes han sido beneficiadas con el bono al trabajo de la mujer, queremos hoy día hablar sobre esto, también sobre la entrega del subsidio de empleo joven. Hoy es una fecha muy importante, director. Primero agradecer la invitación y agradecerla en la final, porque en definitiva yo soy uno de los convencidos de que la gente se pierde los beneficios del Estado, no porque quiera, sino porque no los conoce. Claro, lamentablemente pasa eso a veces. Es sumamente importante eso. Y hoy día justamente estamos en un hito, porque el bono al trabajo de la mujer está pagando su cancelación anual y la re-liquidación de los dineros que quedaron pendientes para que las personas hayan acrecentado su sueldo. Esto es muy sencillo. Una mujer trabajadora entre 18 y 60 años de edad que pertenezca al 40% más pobre y más vulnerable de la población puede optar a un bono acrecentando su sueldo en 10, 15, 20, hasta 30 mil pesos mensuales. Mientras menos gana la persona, más alto es el bono. La idea es equiparar. Equiparar. La idea es incentivar el trabajo a las mujeres, pero también a los jóvenes. Víctor, antes de que pasemos ya vamos a contar toda la información, dónde se va a pagar, cómo se va a pagar. Hoy es una fecha importante porque es precisamente el día en el cual se hace esta re-liquidación 2016. Queremos aprovechar de saludar también a doña Luzvenia Somoza y Cecilia Vega, quienes han sido beneficiadas precisamente con este bono y que nos pueden contar, en términos, digamos, bien propios, hoy día cómo accedieron a este bono, cómo hoy día les ha cambiado de alguna forma también el escenario actual, familiar, de su trabajo. Quizás cuéntenos usted, por ejemplo. Bueno, buenos días. Primero, para mí el bono me ha significado mucho porque cualquier dinero extra es bienvenido en cualquier momento. Entonces me ha servido como para darme algunos gustitos como mujer que soy. Así que, y cualquier gasto que sale en el momento es un imprevisto en el hogar. Hoy día hemos visto muchas veces que sube la inversión colectiva, a veces nos enfrentamos a algunos pormenores, alguien se enferma de la familia, hay que acudir a los medicamentos. Estos bonos tienden muchas veces a poder ayudar también, ¿no? En su caso ha sido así. Sí, me ha ayudado mucho igual. Claro. Director, para que nosotros podamos entender un poco en el contexto cómo esto se crea, hay que hablar también hoy día del bono subsidio empleo joven, que también tiene una lógica. O sea, vamos a contar el contexto, cómo han sido creados, digamos. El gobierno de la presidenta Bachelet lo que ha hecho en este periodo es justamente tratar de incentivar lo que es el trabajo. Pero había que hacerse la pregunta histórica. ¿Quiénes son las personas que menos han tenido opción al mundo laboral o al mundo de la capacitación o acceder al mundo del trabajo? Y efectivamente, en primer lugar las mujeres, en segundo lugar los jóvenes y en tercer lugar las personas en situación de discapacidad. Son como los tres grupos más que han estado menos protegidos o con menos posibilidades de acceder al mundo laboral. Entonces, para poder incentivar este trabajo, particularmente a las mujeres y a los jóvenes, se crea este bono y este subsidio. Y por lo tanto, no solamente la persona que recibe hoy día, porque la ayuda podrá ser para una persona menor, pero 20.000 pesos, 30.000 pesos para un sueldo de 180.000 pesos es bastante. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas con este bono? En la región del Bío Bío tenemos 34.000 jóvenes que hoy día están recibiendo el bono. El bono, el... El subsidio al empleo joven. El subsidio al empleo joven. Y 44.000 mujeres que están recibiendo el bono, de las cuales nuestras compañeras hoy día son beneficiarias. Y la inversión es casi 6.000 millones de pesos para lo que es el subsidio al empleo joven y 6.800 millones para el bono de trabajo a la mujer. O sea, es una gran cantidad de dinero y además la idea de esto no es que puedan quedar o no. Si cumple con los requisitos, van a tener su bono. El Estado ha puesto mucha plata. Me gustaría preguntarle a ustedes, que nos puedan contar cómo fue el proceso, cómo postularon, fue difícil, fue largo. Cuéntanos, le aprovechamos también de contar a la gente que a lo mejor todavía no lo ha hecho y que quiere a lo mejor ver un nuevo proceso. Sí, mira, yo postulé por internet, por el intermedio del computador ahí, hice todas las gestiones. ¿Lo hizo usted misma? Sí, me costó de principio, pero va dando las opciones solitas. ¿Y por qué le costó? ¿Costó con la mujer a alguien que lo va a ver por primera vez? ¿Le va a costar? Sí, es que cuando estaba recién saliendo esto, entonces por eso me costó un poco más. Pero yo creo que hoy en día no. Pero hay muchas cosas que contestar. Sí, pero no tanto, es todo fácil, todos los datos personales de uno. Ya, eso es principalmente. Así que sí, así que les invito a todas las mujeres a que postulen porque me gustó. Claro. ¿Y en usted le costó? ¿Cómo lo hizo? Fue mi hija que me ayudó. Ya. Yo llevo un año ya recibiendo el bono. Ya. Y que igual... ¿Y lo hizo por internet también? También por internet. ¿Y ahí lo ayudó a la hija? Sí. ¿Cuánto tiempo se demoraron en responderle más o menos? ¿Cómo a los...? Desde que usted postula hasta que le dijeron, lo tiene. Sí, como 15 días se demora. Anda relativamente rápido, director. Hay un periodo de tres meses, pero estamos haciendo todos los trámites mucho más rápido por la importancia que tiene. Un dato muy importante para las personas que quieran acceder a este bono, teniendo las condiciones, pueden acercarse, obviamente, al CENSE, en O'Higgins, 347, segundo piso, en Concepción, pero también pueden acercarse al municipio a través de las oficinas de intermediación laboral. También. Y ahí se les va a ayudar y se les va a guiar. No necesariamente tienen que saber computación, porque hoy día hay un hijo, una sobrina, etcétera, que conoce el tema, pero los municipios ayudan mucho. Claro. Eventualmente alguien que no tuviera, digamos, un hijo o alguien que me pudiera ayudar, puedo ir yo directamente a la oficina. Así es. Y hay otra cosa muy importante, porque una cosa son los bonos para las personas que trabajan, las mujeres y los jóvenes, pero una vez que acceden a este bono, los empleadores también pueden acceder al mismo beneficio, pero la mitad. O sea, los hombres jóvenes, trabajadores, que estén con su cotización y todo lo que corresponde, de 18 a 25 años de edad, hasta ahí reciben ese bono. Y las mujeres entre 18 y 60 años de edad por 4 años. Y los empleadores reciben exactamente lo mismo, pero la mitad. O sea, cuando reciben 30 mil pesos, ellos reciben 15 mil. Tengo entendido, director, que dentro de los requisitos están el mantenerse trabajando. Lo que pasa es que en el año, la vida laboral de los chilenos cambió mucho. Hoy día... Fructúa. Fructúa. Y nadie nace en un empleo, muere en ese empleo necesariamente. Por lo tanto, en 12 meses, si existen 6 meses de cotización, el bono va por los 6 meses. Ya, perfecto. Director, por último, contémosle a las personas que nos están viendo. Hoy día hay una realegicación. Hoy día se va a pagar. Contemos primero eso. ¿Dónde, cómo, para a lo mejor personas que nos están viendo y que quieren saber cómo se va a hacer este procedimiento y qué viene luego? ¿Ya hay un nuevo proceso? ¿Si se puede postular? ¿Cuándo? Bueno, esto está abierto todo el año. Ya. O sea, no hay una fecha determinada para poder postular. Usted entra a internet y empieza a llenar sus datos. O sea, hágalo. Teniendo un contrato de trabajo perfectamente y ganando una cantidad inferior a 400.000 pesos ya empieza a subir. Mientras menos gana, más alto el bono. Ya. Y así, por un lado distinto. Y conversábamos con Cecilia y Lupeña que van a tener que ir a ver ellas ahora al banco a cobrar porque resulta que esto se da mensualmente. Uno elige, la persona beneficiaria elige mensualmente que le paguen el bono o una vez al año. Y cuando las personas eligen una vez al año, este es el día que empiezan a depositar sus platas a través de Servia Estado, Banco Estado, Sino o en su cuenta ruta. Es bueno saber eso, directora, el tener la posibilidad de elegir, uno nunca sabe, de pronto en la familia, si hay alguna situación mayor, donde a lo mejor yo pudiese querer o necesitar inmediatamente el dinero, o si lo quiero hacer como un colchoncito mensual. ¿Eso depende de algo o es líder electo? Solo de la persona. Ella puede planificar cómo quiere recibir esta tremenda ayuda. Bueno, eso es súper importante esto, yo sé, porque lo que hacemos primero es incentivar que las personas puedan trabajar, bajar los índices de cesantía, pero lo segundo también es dar una ayuda, el Estado ayuda, y ayuda a quienes más han estado complicadas, que son las mujeres y son los jóvenes, y eso con nosotros es súper importante. Director, ¿Banco Estado o Servia Estado? Banco Estado o Servia Estado, y si la persona ahí en sus datos colocó, si quería colocar en tarjeta RUT, cuenta RUT, en la cuenta RUT, le va a llegar todo. Desde ya, desde hoy, así que esto es una buena noticia. También lo decía, y lo quiero reiterar, porque tal como usted partió hoy día la entrevista, muchas personas a veces no tienen la información, se pierden estos beneficios. Hoy día nosotros queremos ser también comunicadores de esta información, si usted a lo mejor conoce a alguien que pudiera postular, a lo mejor no usted, pero su vecino o su vecina, comparta la información. La idea obviamente es postular, esto se puede hacer hoy día mismo, se puede hacer en cualquier minuto, y los beneficios comienzan a llegar aproximadamente tres meses después. O sea, tenemos un rango de tres meses, pero como decían, llegó en 15 días la noticia y empezó inmediatamente. Es la dióntico. Es la dióntico. Es la dióntico. Eso, eso, muy importante. Director, muchísimas gracias por acompañarnos, es un día importante. Entonces vamos a recordar, hoy 28 de agosto, en la red de liquidación, digamos, se cancela la entrega del subsidio de empleo joven y el bono al trabajo de la mujer, que es obviamente beneficio de CENSE. ¿Me permites una cosa? Díganme nomás. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero muchas veces nosotros hacemos una noticia una vez o dos veces al año respecto a este bono, y acompañamos a las personas que no han cobrado el bono desde hace dos años, tres años, y de repente, para la Navidad, vamos, lo acompañamos al banco y se encuentran con 500.000 pesos. Porque no lo cobraron nunca. No. Y se olvidaron, o postularon una vez y después no supieron, pero ya eran beneficiaria. Entonces, vamos para allá, las llamamos y les decimos, oye, usted ha revisado su cuenta, sabe que la plata que vamos a cortar, venga para acá. Hay que tener atentos hoy día entonces, director. Y pasan una Navidad muy buena. Vaya que podría ser una bonita sorpresa. Muchísimas gracias a ambas. Gracias a ti. Muchos cariños también para usted y para su familia. Director, estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, director. Bien, vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Navia, quien desde la Unida Móvil ha tomado diversas direcciones. De momento.